¿Qué tal? Soy Roberto Díaz Guerrero y esto es Descifrando la Mañanera. Por tercer día consecutivo, el canciller mexicano Marcelo Ebrard ha encabezado la conferencia de prensa desde Palacio Nacional. El presidente Andrés Manuel López Obrador ha reafirmado algunos asuntos, algunos temas generales, sobre este complejo tema de la relación bilateral con los Estados Unidos y de este plan que se puso en marcha esta misma semana para dar cumplimiento a los compromisos que se lograron la semana pasada para evitar la imposición de aranceles a nuestro país. El tema ahora es que mientras el gobierno mexicano está tratando de poner en marcha una serie de medidas para cumplir los compromisos, desde Estados Unidos todos los días y como se esperaba, en sus términos, en sus terrenos y en sus formas, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, machaca, un día sí y otro también, con una serie de mensajes que, para decirlo claro y directo, pues lo que le pone es más ruido a un tema de por sí ya muy complicado. El presidente Trump dice un día que México le tendrá que comprar más productos agrícolas a Estados Unidos. Otro día dice que hay un acuerdo secreto con nuestro país. Ayer incluso mostró una hoja y dijo, aquí está el acuerdo que dicen que no tengo. Ya se hizo un estudio de ese documento que habría mostrado y todo parece indicar que es exactamente lo que el canciller mexicano, Marcelo Obrard, ha dicho aquí en México. No hay nada, es lo que en la versión oficial, no hay nada bajo el tapete, no hay nada bajo el escritorio. Sencillamente, de lo que se trata es de acuerdos que tienen una temporalidad de cumplimiento, que son tres meses y todavía más, 45 días, que es trabajar literalmente contra el reloj para tratar de disminuir un flujo migratorio que alcanzó los 150 mil solamente en el mes de mayo. Eso por cuanto al acuerdo y a los anuncios que se han hecho y esta mañana el presidente López Obrador y el canciller Marcelo Obrard han insistido sobre aclarar y dejar lo más claro posible que no hay acuerdo secreto y que la política y las acciones que va a tomar el gobierno mexicano van encaminadas a dar cumplimiento a sus compromisos. Pero, por otro lado, en el ámbito de opinión pública hay una crítica y se ha dado la recuperación de la invitación que hizo el presidente López Obrador no hace mucho tiempo al referirse al tratamiento que le iba a dar el gobierno mexicano a los migrantes. Y básicamente lo que dijo el presidente es que se iban a crear empleos, que iba a haber condiciones suficientes en nuestro país para que vinieran los que quisieran porque donde come uno, comen millones, dijo el presidente López Obrador. Y justo ahí se registra un incremento de migración que fue lo que originó la queja en Estados Unidos, aunque esta mañana el canciller mexicano ha dicho que no, que es un crecimiento histórico y acumulado. Ya se verá, pero por lo pronto el gobierno mexicano enfrenta esta doble presión de tener que salir a aclarar permanentemente cuáles fueron los acuerdos reales y por otro lado poner sobre la marcha algo que además va a generar una gran presión social en la frontera, pero sobre todo una gran presión económica y de algún lado tendrá que salir el dinero para atender a todos esos migrantes, a los que vienen de Centroamérica y siguen cruzando y a los que va a regresar a Estados Unidos desde su propio territorio. A las 2.30 de la tarde realizaremos nuevamente este tema. Los espero.